La Drona de Corazones Las miradas coquetas corren mi cuerpo, mujeres celosas murmuran mi nombre Creyendo que tengo con todos los hombres algo que ocultar No soy una santa ni una falsa puritana, pero le soy fiel a un solo amor La Drona, La Drona de Corazones Así me dice la gente La Drona, La Drona de Corazones Yo solo quiero bailar La Drona, La Drona de Corazones Porque despierto ilusiones La Drona, La Drona de Corazones Yo solo quiero cantar No soy una santa ni una falsa puritana, pero le soy fiel a un solo amor La Drona, La Drona de Corazones Así me dice la gente La Drona, La Drona de Corazones Yo solo quiero bailar La Drona, La Drona de Corazones Porque despierto ilusiones La Drona, La Drona de Corazones Yo solo quiero cantar La Drona, La Drona de Corazones La Drona de Corazones La Drona, La Drona de Corazones La Drona de Corazones